El pasado miércoles entraban en vigor las nuevas medidas, entre ellas el toque de queda que se ampliaba a las 11 de la noche, algo que ha permitido al sector hostelero disponer de más tiempo para dar el servicio de cenas. Este fin de semana ha sido el primero y lo han notado. Cuando hasta hace poco la imagen pasada a las 10 de la noche era esta, el último fin de semana ha sido muy diferente. El atraso del toque de queda hacía que los bares y restaurantes a última hora estuvieran de este modo, algo que han notado sin duda los propietarios de los establecimientos. Hombre, esa hora nos ha dado vida, porque con el toque de cierre a las 10, pues el servicio de cenas se había casi anulado, era muy complicado. La verdad que sí, para nosotros se nota bastante. La verdad es que nos ha venido bastante bien esta horita, porque la gente ya se anima a cenar, aunque ya nos hemos acostumbrado a cenar un poquito antes. En el trabajo, pero también en los ingresos, donde muchos de ellos han incrementado la recaudación de forma considerable. La casa aumentó un 40-45% respecto al sábado anterior. Se ha notado un poquito más si las cenas de los viernes, por lo menos yo, pues yo que sé, un 20% o así más. Y es que les ha permitido atraer un perfil de cliente que antes no estaban recibiendo. Pero sí te deja la opción de que el perfil del cliente que le gustaba salir a las 9 a cenar, pues podía hacerlo tranquilamente, puede hacerlo, que el cliente que se echaba de menos a esa hora. También lo han notado los bares de copas, que han tenido algo más de tiempo para servir después de las cenas. Porque antes venían antes, pero a lo mejor se iban antes porque iban a cenar. Y ahora la verdad es que se ha notado que después de cenas han venido y han tenido esa hora. Ahora esperan dar un pasito más. A ver si seguimos un poquito más y llegamos a las 12, que el español es de cerrar más tarde. Podemos dar un servicio de cena decente y no como estábamos haciendo la carrera, que la gente venía y se iba corriendo y era un desastre. Aunque otros prefieren ser más prudentes. Es mejor que abramos poco a poco, que no que luego nos vuelvan a cerrar. No por mucho correr se llega antes. Cuando siguen avanzando en la recuperación de sus negocios.